NUBO ENTERTAINMENT NUBO ENTERTAINMENT NUBO ENTERTAINMENT NUBO ENTERTAINMENT NUBO ENTERTAINMENT Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de NUBO ENTERTAINMENT Pues ya nos encontramos aquí esperando la función de media noche de Avengers Endgame Ya se siente la emoción en el ambiente Y aquí me encuentro con el señor Thor detrás de cámaras Hola! Y el señor Chulla ya esperando formado para comprar su guante Pues les estaremos reportando un poquito de como se vivió más o menos aquí el ambiente y después de la función les traeremos nuestra rápida reseña y opinión sin spoilers por supuesto hasta el rato haremos una nueva ya con spoilers así que pues creo que aquí cortaré yo y nos vemos más adelante si Chuy llegó temprano que onda? si Chuy llegó temprano? si Chuy llegó temprano pues muchas cosas jovencito acción, violencia mujerzuelas persecuciones de coches creo que vine a ver la película de equivocada estos no rápidos y furiosos ah ah perdón entonces se vea que espera de la película de señores de asco? la verdad sin spoilers pues ahora si que no espero mucho no pues si no lo has visto como vas a dar spoilers? a menos que ya te hayas spoileado y no ahora si no te atrevas a contarnos no y ni me te vería mas de vale porque hay unas escaleras aquí al lado y ya dirá usted señor Thor no se wey estoy entre comprar dos guantes o no eso wey le iba a preguntar cree que alcance? si pero puede ser negocio chavos que piensan la gente que compra cajas? me cagan todos wey si yo pudiera lo haría pero me cagan todos no la hagan lo hemos logrado muchachos uuuu uuuu empres究 Gabriel eh? ya como fuya hecho chile mira aqui tenemos el bonito guarde oh las pilas las perdiste no wey ponle a las pilas si hace falta un desarmador uuk yo me di cuentas trae pilas pero no trae como chingados a dopo Ok, yo traigo con qué abrir, ¿no? No traigo desarmador, pero traigo ya me cita, güey. Este es un spoiler. Thor va a conseguir el guante. ¡Demonios! Como podrán ver, vamos saliendo de ver la película. No sé, la verdad yo tengo algunos sentimientos encontrados. Entonces, no sé qué decir exactamente. Esta va a ser, sin spoilers, va a ser lo más rápido que podamos. A ver, señor Chewie, sus impresiones rápidas. Mis impresiones rápidas es que si es una buena película de Marvel, como que sí, como lo han dicho muchas personas, es como de cierre. Y es bastante disfrutable, como que siento que es como un homenaje para todos los fans y para todos. Y funciona muy bien para cerrar la historia. ¿Qué es la saga del infinito? ¿Algo negativo? ¿Qué nos puede decir? Uy, creo que ahorita no. Tendría que hablar con spoilers. Por dos. Ok. Ok, muy bien. Señor Abraham. Pues, muy buen cierre. Yo creo que los mejores cierres para una franquicia de cine. Literal cerró todas las tramas y sí, está muy épica. Es el final del viaje del héroe para los Vengadores. ¿Algo negativo? ¿Qué quiere decir? Pues, si acaso fue un poco predecible al principio, pero supió manejarlo bien al final. Señor Thor, usted que ya es conocido aquí en el canal. Hola. Pues, mi opinión es que es una película que vale la pena ver. O sea, váyanla a ver. Creo que es un gran cierre para 10 años del universo cinematográfico de Marvel. Consigo con Chuy, que no puedo decir mucho sin spoilear. Pero, o sea, en lo personal me gustó. A lo mejor hay ciertas cosas que me hubieran gustado ver, pero, o sea, fuera de eso creo que es una excelente película. O sea, creo que tanto esta como Infinity War crean un cierre como debe ser para todo el universo cinematográfico. O sea, creo que las dos en conjunto hacen una excelente película en dos partes y vale la pena verla. Bueno, como dije, yo tengo sentimientos encontrados, pero lo que puedo decir es que sí, esto, creo que no hay, no se puede comparar Infinity War con esta. Ambas tratan cosas distintas. Este es por completo un cierre, ¿no? Un cierre de todos estos años de películas de Marvel. Es un desfile impresionante. Hay muchísimos guiños. La verdad, se mueren. No, no se mueren. Sí. Hay muchísimos guiños. Muchas cosas pasan. De ver, es un fanservice impresionante para los lectores de cómics. Cosas tal vez negativas. Me parece que es predecible. Se me hace muy predecible. Aún así, no deja de ser impresionante. Si hay algunos, como dijimos, saltos de tiburón. Más o menos al principio, que están tratando de acelerar demasiado el principio de la película, pero entiendo por qué. Porque todo lo importante está mucho más adelante, ¿no? Creo que hay alguna manera de manejar a algunos personajes que no me agradó de todo. Se explica. Creo que viene en la película, pero creo que habría estado mejor de otra manera, ¿no? Y ya. Creo que realmente es todo. O sea, sí. Tendrán que esperar el video con spoilers porque no puedo decir gran cosa. Solo que sí, vale mucho la pena verla. En especial para los fans. Sé que va a haber gente enojada con algunas cosas que hicieron. De hecho, fue clarísimo. El tipo de atrás de mí, en cuanto terminó, dijo, fue una mierda de película. No sé qué... ¿Sí? Así lo dijo. No sé qué se esperaba a él, pero sé que sí va a haber un porcentaje de los que no les gusta. Pero solo hay que entender que esto es el cierre de todos estos años. Creo que es lo más importante si van a ver la película. Muy recomendable. De verdad, vale muchísimo la pena por muchas cenas que tiene. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Ya para que hablemos más en nuestro video con spoilers. Para descansar. Para descansar, porque... Sí, 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 sí. Si es una friga y más si están despoilados. No le vayan a ver despoilados, por favor. Esto ha sido todo por el momento. Nos vemos más hace rato. Yo soy Dardo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, como prefieran. Todos los amamos. Nuestro amigo Marco detrás de cámara. Y el señor Lebron, que ya se fue. Imaginen que se hizo polvo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!